Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos una vez más queridos hermanos Voy a dar mi saludo habitual pero miren me dieron una taza de café tan amables Y justamente con Colosenses 3.15 Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Ese es mi saludo habitual Deseando que Dios les conceda paz shalom a todos El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo Vamos a continuar con nuestro tema La verdad que me he tardado más de lo que pensé Pero estoy tratando de llegar a un punto Estoy tratando de enfatizar la paternidad de Dios El amor del Padre, la naturaleza Lo que llamo la esencia profunda de la persona de Dios ¿Qué es Dios? Dios es amor Por supuesto que usted también podría decirme Dios es Espíritu Y por supuesto tiene razón Pero Dios es amor nos habla a nosotros de su intencionalidad En el plan que nosotros solemos llamar el plan de las edades Es decir toda la Biblia Dios creó los cielos y la tierra Creó al hombre y a la mujer Después de la caída creó un plan de redención Después hizo un pacto con Abraham, Isaac, Jacob Todo esto ya lo hablamos Llevó a cabo el pacto, les dio la ley Y tomó a Israel como sus hijos Como su pueblo Como su nación escogida Después nos lleva en el entendimiento de todos los profetas Cuando nosotros vemos a Isaías En especial Zacarías, Ezequiel, Jeremías Entonces vemos el anuncio del Mesías La salvación para Israel Viene el Mesías y se manifiesta en los evangelios Y luego nos da el libro de hechos de los apóstoles El nacimiento de esa entidad gloriosa que se llama iglesia Usted ya sabe que yo no soy amigo Sino completamente enemigo De la teoría o doctrina del reemplazo Hay personas que dicen que Dios reemplazó a Israel Y en lugar de Israel está la iglesia No, 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 yo no lo creo No lo encuentro así en la Biblia Todo lo contrario El olivo silvestre es la iglesia Que fue injertada en el olivo verdadero que es Israel Y al final de las edades En el libro de Apocalipsis Como lo profetizó Ezequiel Veremos nosotros la restauración total Incluso el libro de Romanos Incluso el apóstol Pablo lo dice La salvación y restauración total de Israel El pueblo de Dios Pero en medio su misericordia Permitió que nosotros los gentiles Fuéramos injertados Y de esa manera tenemos los mismos derechos del pacto En nuestro caso el nuevo pacto Como tiene el pueblo de Israel Dentro de este nuevo pacto Que ya con ustedes estudiamos el pacto de sangre Y los diferentes pactos Está el derecho de ser llamados hijos Este versículo que repito constantemente El que no conoció pecado Fue hecho pecado Para que nosotros Seamos hechos la justicia de Dios En Cristo Jesús Como decía el hermano que tanto aprecié Derek Prince Esa expresión Me gusta tanto esa expresión El intercambio divino Él tomó lo nuestro Y nos dio lo suyo ¿Qué cosas tomó? Tomó nuestros pecados Tomó nuestro pecado Tomó nuestra naturaleza pecaminosa Se llevó nuestras iniquidades Nuestras dolencias Nuestras enfermedades Nuestro rechazo ¿Y qué nos dio? Nos dio su justicia Nos dio su naturaleza divina Que tenemos que comenzar a hablar de esa expresión La vida eterna Nos confunde un poco pensar Que la vida eterna quiere decir Estar vivo eternamente Sí, por supuesto, también Pero no es eso La vida eterna es mucho más que eso La vida eterna Es la expresión de la vida de Dios Y esa vida de Dios Es amor Es amor ágape En otras palabras Esa vida eterna Tiene que ver con ágape Lo que Dios mantiene El día de hoy Como relación entre el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Que es una relación Perfecta de amor Perfecta Esa es la misma relación Que quiere tener con nosotros Por eso No es ninguna sorpresa Que el mandamiento más importante Para que aprendamos Mientras estamos en la tierra Sea Amaos los unos a los otros No hay amor más grande Que poner la vida por los amigos Entonces Dios Nos está mandando acá a la tierra Estas son palabras Me gustaba a mí tanto Este siervo de Dios Que se llamó Paul Wilheimer Paul Wilheimer Sostenía Que nosotros vivíamos en la tierra Con el objetivo Porque dice con claridad Juan dice El Evangelio de Juan dice Que nos dejó en el mundo No somos del mundo Pero estamos en el mundo Nos dejó acá Entonces Wilheimer sostenía A mí me parece un genio Sostenía Que nos dejó en la tierra Para que nosotros vivamos Como si fuese Un campo de entrenamiento Para luego vivir en los cielos Y él decía Que por cierto Lo voy a volver a leer Lo leo cada dos, tres años Me parece fantástico Y en la lista de libros recomendados Se lo dije a usted Son dos libros Destinados para el trono Y destinados para vencer Que por cierto Tiene más Tiene unos tres, cuatro libros más Pero esos dos son imprescindibles Y entonces ahí sostiene él Que nosotros venimos a la tierra Para aprender de guerra espiritual Para, esto es decir Gobernar Gobernar contra el diablo Gobernar todas las fuerzas Como lo hizo Cristo Jesús Con la palabra Para que después reinemos Con Cristo Jesús Por la eternidad Y venimos a la tierra Para entrenarnos En ser como Cristo Y aquí es donde entra Este tema del amor ¿Por qué es el amor? El mandamiento más importante Porque se va a tratar De vivir En esa reconciliación con Dios En ese amor tan perfecto Mire, la expresión de 1 Corintios 13 El amor que todo lo soporta Ese amor Es el amor que tiene Dios Por usted y por mí Y nos salvó Y nos reconcilió Y nos dio el espíritu de adopción Entonces Dios Todopoderoso Nos está enseñando Cómo debemos vivir Bueno, yo voy a continuar Con la parábola Porque si no No terminaría nunca Estoy compartiendo con usted La posición de hijo Ese es mi objetivo Y estamos para ello En la parábola del hijo pródigo Leímos nada más Tres versículos Capítulo 15 de Lucas Versículos 11, 12 y 13 Dice así También dijo Un hombre tenía O perdóneme que repita Pero le voy a decir Jesús está hablando En el contexto De que él estaba sentado Con los publicanos Esta es una cena Muy particular Esta es una cena Donde hay gente muy rica Están los publicanos Están los cobradores De impuestos Y Jesús aprovecha Y se sienta con ellos Jesús no es igual Que ellos En el sentido de la riqueza Y además están los fariseos Entonces ahí hay un cambio Una diferencia De clases sociales Etcétera Pero el señor Jesús Que es un rabino Está sentado Con los publicanos Con los pecadores Y además Cobradores de impuestos Esto es pero Excelente Para los fariseos Para poderle criticar ¿No? Están criticando ¿Cómo es posible Que esté sentado Con los pecadores? ¿Cómo es posible Que coma Con los cobradores De impuestos? Pero Jesús Lo está haciendo A propósito Para mostrarles Que el señor No vino por los justos Sino que vino Por los perdidos Vino por los que Tienen necesidad Nosotros Por supuesto A ver Dice entonces En ese contexto Hay tres parábolas La parábola De la oveja perdida La parábola De la moneda perdida Y ahora La del hijo pródigo Dijo Dice así Un hombre Tenía dos hijos El menor de ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y le repartió Los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia Apartada Y ahí desperdició Sus bienes Viviendo perdidamente En el programa anterior Hacía yo énfasis En que Lo importante De la parábola Acá Y ya van a ver Ustedes el desarrollo Es Que este hijo Voluntariamente Perdió Abandonó Dejó Dejó Rompió Como usted Quiere decir La relación Con su padre Él Voluntariamente Optó Por ser independiente Esto me habla De Adán Esto me habla De Adán Adán y Eva Optaron Voluntariamente Por ser independientes Claro Independientes Creían ellos Porque en realidad Se convirtieron En siervos De la serpiente De la semilla De la serpiente O de Satanás Como usted lo quiera decir El Señor Lo dice con claridad Cuando le habla A los fariseos Vosotros sois De vuestro padre El diablo Hijos del diablo Suena horrible ¿No? Usted no se lo imaginaba Pero eso es exactamente Lo que éramos Cuando estábamos Alejados de Dios Y no solo Hijos del diablo Sino que Teníamos La naturaleza Claro Los predicadores Le decimos Naturaleza Adánica Suena mucho mejor Tener la naturaleza De Adán Que la del diablo Pero era lo mismo Adán y Eva Fueron creados A imagen y semejanza De Dios Los hijos De Adán y Eva Fueron creados A semejanza De Adán Entonces Esa naturaleza Que dice Romanos Por el pecado De uno Entró el pecado En todos Esa naturaleza Entró a toda la raza Humana Y por eso Necesitamos La salvación La salvación Implica Reconciliación Y la reconciliación Con Dios Eso que llamamos Reconexión con Dios Ese ministerio De la reconciliación El poder Llamarle padre El poder Ser hijos Hijos de Dios Herederos 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 Con Cristo Jesús Todo es vuestro Dice Entrad confiadamente Al trono De la gracia Todas estas Calidades Que tiene un hijo Es lo que nosotros Necesitamos Realmente conocer Quienes somos En Cristo Jesús Continúo entonces El menor de ellos Le dijo al padre Dame mi parte Dame mis bienes Y cuando los tuvo Los liquidó Inmediatamente Tomó la plata Y se fue A una región Apartada Rompió La relación Con el padre Quiso ser Y este es el pecado Real Independiente De Dios Esto es lo que nos Está diciendo La parábola Entonces se hizo Independiente De su padre Es evidente Que el padre Era un hombre Acomodado Puesto que dice Que tenía creados Tenía propiedades Le dio sus propiedades Al hijo menor Este se fue Y no solo Rompió El lazo Sino que además Se fue Y dilapidó Todo Viviendo Perdidamente Ya más adelante Dirá Incluso con rameras Etcétera Pero perdió Lo que su padre Le había dado No es raro Que hubiera perdido Lo que el padre Le dio Puesto que se quedó Sin la sabiduría Eso es muy interesante Mire Cuando uno tiene Una relación Con su papá ¿Qué hace? ¿Qué hacía yo Con mi papá? Mire En la casa De mis padres Había una sala Una sala familiar Y mi mamá Varias veces Durante muchos años Por supuesto Le compró una silla Una silla especial A mi papá Le gustaba ver televisión Y le gustaba sentarse En su silla Y leer sus libros Le gustaba mucho La historia Le gustaba mucho La geografía Y se pasaba horas En esa silla Y ya cuando la silla Estaba vieja Mi mamá fue Y compró otra silla Mejor que la anterior Y otra Esa silla Era como el centro De la vida nuestra ¿Por qué? Porque ahí se sentaba Mi papá en la tarde Mi papá comía Cenaba muy temprano Y entonces Nosotros llegábamos Y ahí se hizo Toda nuestra vida El centro de nuestra vida ¿Por qué? Porque ahí pedíamos consejo Ahí se decidió Que estudiaba uno Ahí se decidió Si uno compraba un carro Ahí se decidió Si compraba una casa Ahí se decidió Todo Porque íbamos Porque íbamos a pedirle Un consejo Por supuesto No solo a mi papá También a mi mamá Pero era común Para nosotros Pasar ahí la tarde Y discutir Todas las cosas Así que a menudo Muy a menudo No sé cuántas veces A la semana Yo iba Hablo de cuando Yo ya estaba casado ¿No? Iba a la casa De mis papás Y le pedíamos Un consejo Nos daba De su sabiduría Si se hubiese Roto la relación Si nos hubiésemos Separado Que gracias a Dios En mi caso No pasó nunca Mi papá partió A los 90 años Mi mamá a los 92 Así que yo Soy dichoso De haberles tenido A ambos Hasta Miren una edad avanzada Pero si yo hubiera Roto La relación Entonces Hubiera perdido Su sabiduría Ya no hubiera Yo tenido Acceso A sus consejos Y eso es lo que Le pasó a este hombre Este hombre Decidió Voluntariamente Dejar a su padre Independizarse ¿Qué? Esa palabra Hoy en el siglo XXI Es una palabra Hermosa para todos Que tontera Que engaño De parte del diablo La independencia Se pierde Yo Soy gran admirador De las culturas orientales He viajado mucho A Corea Por mi relación Con el doctor Cho Y también a Japón Y también a Taiwán No a China continental Pero sí a Taiwán Y entonces Conozco la cultura china He ido muchas veces Y tengo muchos amigos Y conocidos Y aprecio sobre todo Mira a mí me conmueve El respeto Que ellos tienen Por los mayores En cualquiera De esas tres culturas Posiblemente otras Que yo no conozca Pero en esas tres Hay un inmenso respeto Le dicen así Respeto por las canas Es decir Respeto a nuestros mayores ¿Por qué? Porque son los que Tienen la experiencia Son los que en realidad Pueden dar la sabiduría Ahora ¿Por qué hago Tanto énfasis en esto? Por lo siguiente Este joven Rompió la relación Con el padre Perdió eso El hombre El ser humano Se quiso independizar De Dios Y perdió la relación Con Dios Ahora mire Cómo es Dios De misericordioso Que luego dice Que en el momento De la salvación Cristo Jesús Es hecho por nosotros Sabiduría Redención Y justificación No es sólo Justificación No es sólo Redención No es sólo Perdón de pecados También Cristo Nos es hecho Sabiduría Regresamos A tener Ese lugar Con el padre Donde el padre Nos guía Porque somos guiados Por el Espíritu Santo Donde el padre Nos habla Porque el Espíritu Santo Nos guía a toda verdad Porque el Espíritu Santo Nos guía a los dichos De Cristo Se da cuenta La restauración Que produce La reconciliación Y nos regresa Al lugar De hijos De Dios Pero regresemos Al hijo menor De este padre Él dispone El hijo pródigo Dispone Separarse Independizarse De su padre Su padre Le da los bienes Él se va Pierde la sabiduría Y con la sabiduría Vive disipadamente Lo dilapida todo Y lo pierde Entonces Llegamos al verso 14 Y cuando todo Lo hubo malgastado Mire usted Cuando todo Lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Fue y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra Que palabra más fuerte Arrimarse es así como Meterse a la fuerza Que feo es Yo no sé si usted Ha escuchado eso Pero en mi país Un arrimado Es una expresión Muy fuerte Muy decadente Arrimado Así como Alguien que nadie quiere Pero que ahí está Bueno Dice Se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda O sea que por lo menos Tuvo misericordia De él Lo envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos A ver Dígame Que puede ser peor Para un judío Mire la sabiduría De Cristo En la parábola Los cerdos Son inmundos Y este hombre Que era Hijo de un hombre rico Hijo de un hombre importante Él era un hombre importante Ahora lo dilapidó todo Lo perdió todo Y donde para Para en una hacienda Apacentando cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas Que comen los cerdos Pero nadie le daba Mire hasta donde llegó Esa es la caída Del ser humano Aquí está pintando A Adán A Eva Y a todos nosotros Y volvió Pero el verso 17 Dice Esto me impresiona mucho El verso 17 Tiene esta frase Y volviendo en sí Ahora mire Usted dirá ¿Nos está pintando La historia de Adán Y Eva? Sí Se lo voy a leer Mire lo que dice Deuteronomio 32 18 Yo estoy leyendo El día de hoy La Biblia de las Américas Deuteronomio 32 18 Despreciaste a la roca Que te engendró Y olvidaste al Dios Que te dio a luz ¿No le parece clarísimo? Me parece impresionante Deuteronomio 32 18 Despreciaste Esa es la palabra Cuando el ser humano Se quiere volver independiente Y se separa de Dios Realmente está Despreciando a Dios Y traicionando a Dios Despreciaste a la roca Que te engendró Y olvidaste al Dios Que te da a luz Me impresiona Despreciaste a la roca Que te engendró Y olvidaste al Dios Que te dio a luz Mire estoy pensando ahora Si estamos nosotros Hablando de Adán De Eva De la naturaleza Perdida Bueno Está bien Pero imagine usted Cuando se trata De una persona Que en realidad Conoció a Cristo Fue salvo Fue parte de la naturaleza De Dios Y luego Lo abandona Esto es todavía peor Yo quisiera En realidad Para un instante Y hacer un llamado Si entre los que Me están escuchando Hay personas Que conocen a Cristo O conocieron Y lo abandonaron Es hora de regresar A la casa Es hora de volver Con el Padre Pero déjeme continuar Con la parábola Entonces dice Deseaba llenar Su vientre De las algarrobas De los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí En inglés Tienen una frase Que dice Volviendo en sus sentidos Es bien interesante Volviendo en sí Es decir Tuvo la luz Recapacitó Esto lo tuvo que haber Hecho Dios Esto es lo que hace El Espíritu Santo Con nosotros Yo recuerdo bien A un amigo Que se llama Estuardo Al que quiero muchísimo Hemos sido amigos Desde niños Desde que me acuerdo Nos llevamos cuatro días De edad Él es del día 16 Y yo soy del 20 De junio Y él fue el primero Que me fue a predicar El evangelio Él recibió a Cristo Fue salvo Y me fue a buscar Y yo me reí de él Me acuerdo Mire me duele Hasta el día de hoy Me burlé de él Dije pero que te pasó Y bla 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 Ya sabe cuando uno Está perdido No entiende nada Bueno Eso es lo que dice aquí Volviendo en sí Cuando uno No tiene a Cristo Muchas veces No solo no lo tiene No lo quiere tener Se necesita que el Espíritu Santo Lo llame Esta es la convicción De pecado Y dice Volviendo en sí Dijo Cuántos jornaleros Hay en casa de mi padre Y tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Y entonces Hace un plan El hombre siempre Hace un plan El ser humano Siempre la piensa Y cree que ya logró Una solución Y hace un plan Esto que viene Es lo que se llamaría La religión Va a ver usted Hace un plan Y dice Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros En otra palabra Él está pensando En que le den empleo Eso es lo que está pensando Dice Voy a ir Hace su plan Voy a ir con mi padre Y le voy a decir Bueno Ya no soy digno De ser tu hijo Me fui Yo rompí la relación Hazme por lo menos Como uno de tus empleados Como uno de tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Ahora escuche esto Porque esto me habla a mí Del amor de Dios Esta es una historia de amor Toda la Biblia Es una historia de amor Dios es amor Mire Levantándose vino a su padre Y cuando estaba aún lejos Oiga esto Aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Quiere decir que el padre Estaba atento Todos los días Al regreso del hijo Y desde lejos Lo divisó Y desde lejos Lo vio ¿Por qué vio desde lejos? Porque estaba viendo Al horizonte Esperando al hijo Que se le había perdido Porque Dios es amor Este padre Es tipo de Dios Y entonces dice Que lo vio de lejos Y fue movido A misericordia Y no son esas Las palabras de Dios Y de Cristo Fue movido a misericordia Y corrió Y se echó a su cuello Mire esto Esto me habla a mí Del plan del amor de Dios Fue corriendo Primero lo ve de lejos Lo divisa desde lejos Sale corriendo el padre Se le echa al cuello Y lo besó El hijo no se esperaba Este recibimiento El hijo había hecho Su plan humano Yo voy a ir Y me voy a presentar Y le voy a decir que pequé Para que me haga Uno de sus empleados Para que yo sea Uno de sus jornaleros Porque los jornaleros Tienen mucho que comer Porque lo que yo tengo Es hambre Ese era el plan de él Pero el padre Lo sorprende Lo ve de lejos Echa a correr Se le tira al cuello Y lo besa Imagínese Cómo olía El muchacho Imagínese Usted Cómo venía vestido Imagínese Cómo estaba De vivir En medio de los cerdos Y ahora Y ahora su padre Corre Lo abraza Lo besa Y le dijo El joven le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Se da cuenta El discurso que se había aprendido Le voy a decir Pequé contra ti Pequé contra el cielo Ya no soy digno De ser tu hijo Hazme un jornalero Ese era el plan de él Pues el versículo 31 Perdón 21 dice He pecado contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Supongo que él En su cabeza Iba a decir Hazme un jornalero Dame un empleo Dame de comer Eso es lo que tenía pensado Pero el padre Lo sorprende Y dice El padre dijo A sus siervos Sacad el mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo En su mano Y calzado En sus pies Estas tres expresiones Son maravillosas Porque cuando hablamos De una túnica Cuando hablamos nosotros Del anillo Y de las sandalias Estamos hablando De dignidad A ver Voy a retroceder Al pasaje Del abandono a Dios Tengo dos pasajes Fuertísimos Ya le dije uno Deuteronomio 32 18 Deuteronomio 32 18 Dice Despreciaste A la roca Que te engendró Y olvidaste Al Dios Que te dio a luz Pero mire Romanos 1 21 Este es el Nuevo Testamento Y dice Pues aunque conocían A Dios No le honraron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se hicieron vanos En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se volvieron necios Y cambiaron la gloria Del Dios incorruptible Por una imagen En forma de hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Yo hice Hace muchos años Un estudio De la idolatría En nuestro continente Latinoamericano Y me encontré O podría decir Americano En realidad Porque igual Era en Norteamérica Y me encontré Que todos los pueblos Se habían olvidado De Dios Aunque dice El libro de Hechos Que todos habían tenido Testimonio Sin embargo Todos se olvidaron Se olvidaron Del Dios Incorruptible Y pusieron sus ojos En una imagen En forma De hombre corruptible Fíjese De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Y dígame si no es cierto En toda nuestra América Latina Con Quetzalcóatl Y Gucumatz Y Viracocha Etcétera Etcétera Esto se ha cumplido El hombre Abandonó A Dios Éxodo 34 6 Y 7 Entonces pasó El Señor Por delante de él Y proclamó El Señor El Señor Dios Clemente Y compasivo Lento para la ira Y abundante En misericordia Y fidelidad El que guarda Misericordia A millones El que perdona La iniquidad La transgresión Y el pecado Se da cuenta de esto A mí me emociona Pasó el Señor Dios Delante de él Y dijo Proclamó El Señor El Señor Dios Compasivo Y clemente Lento para la ira Y abundante En misericordia Y fidelidad El que guarda Misericordia A millares El que perdona La iniquidad La transgresión Y el pecado Esta es Esta es la figura De este padre Que lo va Corre hacia él Lo abraza Voy a decir las cuatro Primero lo divisa Desde lejos Después corre hacia él Después lo abraza Tirándosele al cuello Y además lo besa Y después lo manda A vestir ¿Qué es eso? Esta es la expresión De Romanos Capítulo 8 Versículos 15 Al 17 Pues no habéis recibido Un espíritu De esclavitud Para volver otra vez Al temor Sino que habéis recibido Un espíritu De adopción Como hijos Por el cual Clamamos Abba Padre El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos de Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Si en verdad Padecemos con él A fin de que también Seamos glorificados Con él A mí me entusiasma Me emociona esto El padre Alcanza al hijo Se le tira al cuello Lo besa Y Él comienza su discurso Que ya lo sabemos No lo voy a repetir He pecado contra ti He pecado contra el cielo Y antes de que le solicite Empleo Como jornalero El padre dice A sus siervos Traigan el mejor vestido Ya le voy a hablar yo Del manto de la alabanza Y traigan El anillo El anillo Que significa Poder Faraón Nombra a A José Y que es lo que hace Dice Por favor Tráiganle una túnica Y un anillo Porque el anillo Mostraba El anillo real Como faraón Mostraba Que él estaba Bajo faraón Exclusivamente Y encima de todos los demás Y las sandalias Ya le enseñaré a usted Las sandalias En la cultura judía Si Eran una cosa Muy preciada El tener unas sandalias Porque el que no tenía Sandalias Era un esclavo Entonces Si usted veía Un hombre descalzo Usted automáticamente Sabía que se trataba De un esclavo Pero si usted veía Un hombre Aunque fuera con Unas sandalias Sencillas Pero usted sabía Que no era un esclavo Esto es una cosa Interesantísima Dios es tan maravilloso Y la Biblia Es tan perfecta Póngale una túnica Ya le voy a hablar Del manto Póngale un anillo Que habla del poder Y póngale unas sandalias Que habla Que pasó de ser siervo A ser hijo Recuperó Recuperó su posición Como hijo Recuperó su posición Como el hijo De este hombre Acaudalado Que se le tira Al cuello Que lo agrasa Que lo besa Y que lo manda A vestir Porque recuperó Su posición De hijo Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala